Gloria a Cristo, Santo Jesús, Aleluya. En su casa, Aleluya. Y tuvimos ahí, hermano, varias horas, Aleluya, llevando el mensaje a través del cántico, el mensaje a través de la palabra de Cristo, Amén. Esa es la palabra que hoy viene porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo, Amén, Aleluya. Todo aquel que estaba arrimado en la ventana, pues, hermano, yo sé que Dios hizo algo. El trabajo de nosotros es regar la semilla, y la semilla, donde caiga la semilla, pues, al tiempo se verá el fruto, Aleluya. O sea, hemos conocido personas que hemos predicado y han pasado los años, hermano, y han llegado al templo y nos han dicho, pero ustedes no te acuerdan de mí, de tantas personas que conocemos. Yo no, no se acuerdan aquella vez que él se hizo y yo pasé al frente, Aleluya, y recibí a Cristo como Salvador. Y ven, hermano, es un regocijo grande cuando una persona viene a Cristo, ¿verdad? Y usted lo ve por años, y cuando usted lo ve, usted sabe que está todavía perseverando en Cristo. Yo me llevé la sorpresa grande en mi vida, porque cuando me establecí aquí en Nueva York, y regresé a Puerto Rico, vi un hermano y lo vi diferente, un hermano que era, nacimos en el Evangelio, y lo vi diferente, Aleluya, y yo le pregunté, ¿qué te pasó? Este es así diferente, Aleluya. Él tenía el peito blanco y Aleluya. Ya lo tenía blanquito y listo, ya estaba perseverando, Amén, Aleluya. Porque, hermano, esto es para los valientes, Amén. Aquí no hay nada escrito en los cobardes, esto es para los valientes, para aquellos que quieren seguir hacia adelante, Amén, Aleluya. Porque tenemos, Aleluya, una gran corona esperándonos, Amén. Que estaremos con el Señor nuevamente, Aleluya. Él viene por segunda vez. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él viene por segunda vez? Amén, Aleluya. Seguro que viene, Aleluya. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, Aleluya. Pero, hermano, sabemos que Dios viene en un caballo blanco, Aleluya. Gloria a Cristo. Nuestro hermano Carlos. ¿Se le bendiga? Amén. Eso es lo más. Estamos contentos. Mirados, contentos. Estamos preparados para alabar con ustedes al nombre del Señor. Aleluya. Nuestro hermano, hecho. Un aleluya para todos. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Un poquito de testimonio. Un poquito de testimonio. Este bloque aquí, yo no sé que, los que están viviendo aquí muchos, muchos años, saben que en este bloque vendía mucha droga. ¿Y no? Checkmate. ¿Para qué año era? ¿En qué año era? Como los 96, algo así, 98. Para el 96, esto aquí era, fue por la lata de lucha. Esto estaba aquí. Hay muchos verdes en casa, casitas privadas, casitas grandes que no estaban aquí. Por así estaba la droga que se botaba y se vendía. Estaba todo el mundo juzqueaba ahí. Hasta yo también. Era un vicioso malo. Y como si, uno que tomaba mucho y fumaba mucho. Y me metía droga todos los días, vendía. Y trabajaba con la gente que vendía la droga. Porque así me era que yo me mantenía la del bici también. Pero con Coy, una vez estaba andando por la 141, y me vino algo sobre mí. Y yo, un susto de eso que me dio a mí, yo no entendía lo que iba a pasar. No era droga, porque yo entendía droga, porque yo me metía loca. Y era rincón tampoco. Cuando me vino algo sobre mí, que me veía como que estaba muerto. Y era de día, así era como las 3 y algo de la tarde. Y ese día, en el cocodrillo a las 7, cuando vieron la iglesia allá en Bocarnia. Y el otro día, que yo también que me levantaba a tomar 40 años y fumando y metiéndome droga, me levanté a lo más bien, nunca fumé, nunca drogué. Y nunca debo. Y yo no entiendo, no lo entiendo, por lo que pasó. Y yo digo, no le digo que soy mojano y cosas así, porque no tengo problema también. Pero hay que buscar de mí, porque yo no sé cuándo Dios me llame o tiene la pata, como digo yo. ¡Aleluya! Dice que si es lo que se lo bendita, que no estaba ya arriba, no abajo. Yo no tengo ese susto de aspecto tampoco, hijo. Y como te dice, pero aquí estoy, y gracias por los muchachos, y buscando de mí todos los días. Es el caso de buscar y buscar y buscar, que venga algo malo, ya tú entiendes lo que vino. Porque uno sabe cuándo viene lo malo y cuándo viene lo bueno. Y tú viene un día, ya tú sabes de dónde vienes. Pero algo así, esto vaya que tú lo que me quieres hacer es caer, como digo yo. Pero así usted, y perdónenme si no me salió la cosita bien, porque es que yo me pongo con disasión. ¡Aleluya! Antes hablaba a los más tipos que estaban abajo detrás de esto. O sea, que los hermanos, los hermanos ellos, miren cómo Dios estaba trabajando en su vida. Yo le mostraba una visión de que él se veía él mismo en una caja de muertos. En una caja de muertos. En un ataúl. En tres ocasiones yo le mostró de que él se veía en un ataúl. O sea, cuando Dios muestra eso, hermano, es porque hay un llamado. ¡Aleluya! Y eso quiere decir, escapa por tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y miren, hermano, así lo hizo el hermano, el hermano ellos. Vino a Cristo. Ese mismo día. Ese mismo día. Como dice la palabra, que el hombre sin Cristo es que es un cobarde. ¡Aleluya! Porque algo similar me pasó a mí. Yo estaba tocando en un lugar, comenzamos a la... diría yo, el domingo, casi a las 2 de la tarde. Pero antes de comenzar el sábado, fuimos a tocar en tres lugares. Y en el primer lugar que íbamos a tocar, pues había luto. Se había muerto una persona. Y yo le dije a los muchachos que tocaban conmigo, pues mira, vamos para el otro lado, que allá puede ser que estemos bien, podemos tocar. Cuando llegamos a ese segundo lugar, también había luto en ese lugar. Estaban venando a un difunto. Y yo le dije, pues mira, vamos para acá en ese segundo lado, que allá, allá nos vamos a sazonar bien. Allá vamos a envolver. Y cuando llegamos al tercer lugar, ahí también había otro obedeorio. ¡Aleluya! 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 Y yo le dije a los amigos que estaban con nosotros, le dije, mira, si ustedes quieren, yo no puedo dejar a ustedes en su lugar, yo no voy a regresar con mi esposa, porque a mi esposa a mí nos hicieron una invitación, una abuela cristiana. Yo dejé a mi esposa a la abuela cristiana y le dije, ya mira, yo me voy con los muchachos, yo soy católico, aportólico, romano de nombre, yo no puedo estar metido en tres ojas de lucha. Yo no voy a dejar ahí y me voy con los muchachos. Pues bien, hermano, como vieron tres señales en ese día, en esa noche, yo regresé, dejé a los muchachos en su lugar y regresé a la abuela. Cuando mi esposa me iba a entrar por el centro, me dice, adiós, ¿qué tú haces aquí? ¿qué tú haces aquí? ¿qué te iba a tocar? Yo le dije, mira, mija, íbamos a tocar en el primer lugar, ahí había un muerto. Íbamos a tocar en el segundo lugar y ahí había otro muerto. Y fui en otro lugar, yo no quería ser el cuarto muerto y regresé a tiempo. O sea que el hombre sin Cristo es un cobarde, aleluya. Y mire, hermano, regresé a la boda y cuando yo entré por ese lugar, usted sabe lo que son del campo, yo soy del campo, lo que son del campo, del monte, montaña arriba, cuando usted está allá arriba en el monte, usted respira aire puro, aleluya, naturaleza, algo fresco, aleluya. Y eso fue la experiencia que yo tuve cuando entré para ese lugar, hermano, allí hayan santos redimidos con las alas del cordero de Dios, aleluya. Y cuando me dio ese olor sí, yo dije, oye, es como aquí en el campo, oye, como que esto, y mire, hermano, me quedé con los hermanos esa noche, me gocé con los hermanos, aleluya, y el martes en la noche di mi corazón a Cristo, aleluya. Y eso fue en el 86. Todavía tenía el vicio del cigarrillo, seguía fumando, a pesar de que salía del servicio y tenía la cara, la media de gusto, vamos al asiento del carro y me jugó un cigarrillo, mi esposa me decía, mira, Jaime, entonces me decían, Jimmy, mira, Jimmy, deja eso. Yo le dije, no te preocupes, yo lo voy a dejar. Pero, hermano, era difícil dejarlo sin la ayuda de Cristo, mire, aleluya. Aleluya. Y un domingo, un domingo de la mañana se invocó ayuno congregacional. Yo le dije, me voy a meter en ayuno congregacional porque estas caderas tienen que salir de mí. Y, mire, hermano, ese domingo, aleluya, desde ese entonces dejé el cigarrillo, el Señor rompió las caderas, mi vida rompí, boteros y las ríos hasta el día de hoy y una seguida volcándose. Amén, aleluya. No me han apretado del evangelio aunque han venido pruebas a mi vida. Bien, pruebas, tribulaciones, porque este camino no es solamente de rosa, hermano. No, aleluya. Aquí hay espinas, hay tropiezos, hay que subir el escalón a escalón para llegar al reino de los cielos. Amén. Pero le damos gracias al Señor. Y nuestro hermano Enyu, desde que conoció a Cristo, mire, rompió las caderas de lucha y comenzó rapidamente a envolverse en lo de ese año y aquí estamos nosotros glorificando el nombre de Cristo. Nuestro hermano Carlos también tiene su testimonio de, hermano, éramos músicos del mundo y de ahí Dios nos rescató a nosotros a tocar aquí para su gloria y su borde. Vamos a tocar el más que 15 alabanza pues ya que el tiempo del Señor echa menos la culpa madera que dijo que nosotros estamos encargando el servicio. Amén, aleluya. Así que en esta noche vamos a ir aquí como a las 12 de la noche. A ver, aleluya. Y aquí hay un alabanza, hermano, que tiene por tema seca tu llanto, aleluya. Dice la Biblia que, aleluya, que todas nuestras lágrimas adentriola en Jodá. Amén, una lucha. Una alabanza viejita. Amén. ¡Gracias! 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 Nos pone talento Nos pone gracia ¡Gracias! Nos pone un don en las manos Nos pone herramientas en las manos para trabajar ¡Gracias! No hagamos como hicieron aquellos que le entregaron y su talento le enterraron ¡Gracias! Nosotros le hemos enterrado a su talento ¡Gracias! Hay muchas hermanas que dicen ¡Ayy yo no me atrevo para grabar allá al frente! Y yo soy tímida Yo no sé cómo hablar ¡Gracias! Pero pase por la casa Pase por allí para que usted la oiga A boca abierta y aquí no quiere abrir la voz Aleluya Aleluya una vez hubo un inconverso la esposa le servía a Cristo y él le dice al pastor mire pastor yo quiero que usted pase por casa a cierta hora y el pastor pasé a cierta hora por casa y arrímese nomás no toque puertas quédese por ahí Aleluya y así lo dice el pastor y el pastor se llevó tremenda sorpresa el domingo en la noche pues el pastor le fue a dar una parte a la hermana y le dice ay no pastor es que yo es que yo soy medio así tímida yo no me atrevo pasando allá frente y el otro día Aleluya y el pastor puede ver pase al frente y quiero morar por usted Aleluya y oraron por la hermana oraron por la hermana y la hermana cayó tendida en el piso tendidita y el culto también se envió Aleluya y la hermana todavía ahí hay veces en la que pensamos de que cuando una persona cae en el suelo no es porque está endemoniada puede ser Aleluya pero puede ser que Dios te obrando y sanando también hay muchas formas en las cuales Dios rega pues mire para sorpresa de su esposo la notó diferente a ella y dice oye marocucha tú estás mal tú te sientes bien y así yo me siento bien contenta Aleluya y el esposo llamó el pastor o llamó el pastor ¿qué fue lo que pasó? porque mi esposa la veo diferente Aleluya ya no veo esa actitud en ella de tirijala de tirijala Aleluya como que la veo más sublima y más tranquila Aleluya el pastor le contestó sabiamente y dice eso solamente lo hace Cristo ahora si tú quieres ver más allá ven a Jesús recibelo y van a ser una pareja feliz pues mira así mismo lo hizo el caballero se convierte en el evangelio y hoy en día son misioneros del Señor Aleluya porque lo que Dios hace no lo sabemos ahora si nos ponemos las manos de Cristo y dejamos que Dios obra nuestras vidas hermanos Dios lo va a hacer porque Dios anda buscando voluntarios Amén Dios anda buscando hombres y mujeres que se caen en la brecha Aleluya y lleven el mensaje nuestro hermano acá no tiene una alabanza Aleluya no sé palabra de decir que no hacía plato volador pero no si ya no tiene un plato ahora es diferente Aleluya pero es del cielo Glor a Dios 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.